Es habitual en general tener una línea de pensamiento y seguirla. ¿Por qué la seguimos? Por el sesgo de confirmación. Es mucho más fácil para nosotros confirmar una idea que nos ha venido a la mente en lugar de buscar ideas alternativas, hipótesis alternativas y ponerla, digamos, en tela de juicio. El pensamiento alternativo frente al pensamiento confirmativo tiene que ver precisamente con eso, con tratar de no dejarse llevar por ese sesgo de confirmación. Y este es el funcionamiento básico del pensamiento científico. ¿Cómo funciona la ciencia? La ciencia funciona elaborando hipótesis y sometiendo esas hipótesis a lo que se suele llamar falsificación, es decir, elaborar una serie de hipótesis alternativas que pongan en tela de juicio esa hipótesis inicial. ¿Bien? Gracias a eso es como avanza la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si simplemente estuviésemos buscando confirmación a lo que estamos pensando, bueno, sería... nuestra atención se convertiría en selectiva. Prestaríamos atención principalmente a todos aquellos indicios que van a favor de nuestra línea de pensamiento y no estaríamos teniendo en cuenta otros elementos de la realidad. Se trata de integrar, entonces, esos elementos de la realidad, ¿al fin de qué? Al fin de darnos cuenta, efectivamente, de que a lo mejor las cosas no están yendo como nosotros teníamos prefigurado o como nosotros nos gustaría. Y en eso, entonces, habernos dado cuenta, recular y entonces rectificar y cambiar de planteamiento.